¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No apagues la tele que ya empieza, que se viene Que ya está en tu pantalla, no cambies de canal Que ya llega, ya viene, ya llegó, ya está acá Ya llega, llega Minimaga si trae tu televisor O si querés, lo ves por la internet Lo ves donde querés porque llega por el aire Por un cable o por correo O por señales de humo Tanto yo no creo, pero anda libre Por el aire libre y se mete en tu ventana Que es la pantalla de tu monitor Lo ves si vos querés, porque llega en buenas ondas Como flotando en el viento O por telegrama, incapaz que te miento Pero anda libre, llenando tu espacio Y se mete en la pantalla La del monitor o la del televisor Lo ves donde querés, cuando querés y si querés No es obligación Pero ya te digo que hoy tenemos un programón Esto es Minimaga si ¡Hola! ¿Cómo les va? ¿Cómo les va por acá? ¿Cómo les va por acá? Un saludo electrónico digital Saludos, saludos, saludos ¡Ay, cuánta energía! ¡Ay, cuánta energía! Por acá, por acá, un saludo electrónico digital ¡Un saludo en casa! ¡Ay, cuánta energía! ¡Ah! Hoy tenemos un programón El programa de hoy ¡La rompe! Nos presentan una mascota alucinante Un deporte increíble Tenemos un experimento Tenemos también algunas sorpresitas Buena música Y mucha, pero mucha, alegría Prendeje a Minimaga ¿Ya están listos por acá? ¿Están listos en casa? Sí ¿Ustedes? Sí Fantástico Vamos a cantar Esta canción Vamos a cantar esta canción De mover el cuerpo Con el cuatro venezolano ¿Lo conocen? ¿Lo conocen en casa? Porque tiene cuatro cuerdas Porque tiene cuatro cuerdas Uno, dos, tres, cuatro Y la canción dice Moviendo la cabeza Moviendo la cabeza Puedo decir Sí No Puedo decir No Sí Puedo decir Así que podemos decir que sí Y que no Atención, eh Moviendo la cabeza Moviendo las manitos Puedo aplaudir Pla, 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 pla Puedo aplaudir Papá, mamá Puedo aplaudir Muy bien, muy bien, muy bien Atención, ahora a ver qué dice Moviendo la cabeza Moviendo las manitos Moviendo los piecitos Puedo zapatear Puedo zapatear 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 Puedo zapatear 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 Moviendo la cabeza Moviendo las manitos Moviendo los piecitos Dando muchas vueltitas Como una calecita Ya estoy mareado Oh, oh, oh Y me caigo sentado Mi nombre es Julián Tengo cinco años Y cuando sea grande Quiero ser doctor Mi nombre es Zoe Tengo nueve años Y cuando sea grande Quiero ser bailarina Curan a los nenes Y a las personas Mi nombre es Zoe Tengo siete años Cuando sea grande Me va a gustar Hacer entrenador Cuando sea grande Voy a ser doctora Me gustaría bailar En los teatros Igual ya bailo yo En los teatros Mi nombre es Valentina Tengo nueve años Y cuando sea grande Quiero ser bailarina Profesional Le pone la vacuna En el show match De bailando De Marcela Tinelli Chau Estamos en Mini Magazine Y ahora vamos a cantar Una canción Esta canción Habla De cuando yo era chico ¿Saben dónde vivía yo Cuando era chico? Ah, en el campo Vivía en el campo Y en el campo Había muchos animales Había uno que es Ay, 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 ay ¿Lo conocen? El chancho El chancho El cerdo También había Claro, cuando Iba con mi papá Y ordeñábamos la vaca ¿Cómo ordeñábamos la vaca? Sacábamos la leche Un día Llevé el balde de leche A la cocina De la casa del campo Y mi mamá me dijo Uh, qué bueno Trajiste leche Tengo harina ¿Querés que te haga una torta? Sí, me encanta Mami Bueno, vos trajiste leche Tenemos harina ¿Pero qué falta Para hacer una torta? ¿Falta? Faltan los huevos Entonces me mandó ¿A dónde? Al gallinero A buscar los huevos Cuando yo entré Al gallinero Se escuchaban A todos los pollitos Y las gallinas Cantar de esta manera Que ustedes me van a ayudar Y ustedes también Dice Cacareaba la gallina turuleca Porque estaba Clu, 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 clueca Turuleca cacareaba Y el gallo pinto cantaba Con don aire remolón Cuo, co, 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 cacare Padrón y co, 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 corito Turuleca pegó un grito Pinto, repinto, pintón Rompieron el cascarón Ya nacieron los pollitos Que bonito dijo Pinto alborotado Con ese que ha pasado Que 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 está colorete Que 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 Tiene de tero un copete Y de pato el pico aplastado Que 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 es medio rayado Con todo el mundo se mete Que que no hay que lo sujete Que pollito más maniero Es un pollo patotero Que 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 donde salió Se le dio el patito feo Era el patito feo Era el patito feo Se alborotó el gallinero Cuando de forma insolente Se apareció su pariente gritando Cua 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 Tero Oigan soy don patotero Y busco de nido en nido Un huevo se me ha perdido Y un huevo con mi pichón Se aclaró la confusión Pensó Pinto agradecido Que 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 mal entendido Turuleca cacareó Patoterito entendió Que él no era el patito feo Es pichón de patotero Y a su papá preguntó ¿De dónde he salido yo? Dime papá patotero ¿Vos has nacido de un huevo? Y ya rompiste el cascarón ¿Y el huevo de Andes salió? ¿Cómo que yo rompo un huevo? Ay que pichón preguntero En casa te voy a explicar Cá 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 Qué ñcí kickí C이라고 C��고 ¿Cómo dice? Cá 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 Qué 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 K normas fuerte Cá 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 Qué 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 K que qué qué K normas C��고 Coco Haciendo el taller de ordeño Hoy aprendimos que cuando uno ordeña la vaca o cabra, no importa Y no le tiene que apretar mucho la tetilla porque se puede lastimar Y puede tener hijos, entonces tiene que amamantarlos Se puede ordeñar muchos animales, vacas, cabras, llamas Cuando ordeñé la vaca sentía que era como gelatina porque era muy suavecito Se sentía raro De grande me gustaría ser veterinaria porque así ayuda a los animales Para curar a los animales porque los animales sufren Y cuando sufren eso no es lindo porque ellos sufren tanto como nosotros Y eso no está bueno Antes de empezar a ordeñar hay que lavarse las manos bien porque Si no la leche se llena de gérmenes Mi mamá cuando era chica ordeñaba vacas Entonces me contó que no le tenías que apretar tanto El tambo de la República de los Niños es mi lugar favorito Porque está bueno ordeñar la vaca un minuto por lo menos El tambo de la República de los Niños es mi lugar favorito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hacer tela, trapecio, aro, suelo, dúo. También al principio de la clase, cuando llegamos, alongamos y después vamos a todos los aparatos. Tenés que colgarte, hacer trucos. Y en el trapecio tenés que subirte, hacer unos trucos y en las anillas y en los aros también. Cuando subo al trapecio y me cuelgo siento que me voy a caer. Es importante mantener bien el centro y tenerte bien para no caerte. Para mí el circo es un arte porque subir es un desafío y me gusta mucho porque los trucos son muy lindos. Cuando sea grande me encantaría ser profesora de circo y hacer acrobacias. Esto fue circo inexpresamente. Me estoy haciendo pis. Si querés hacer pis, andá vos y volvés enseguida que ya seguimos con Mini Magazine. Banca de la Toma, en un ratito volvemos con más Mini Magazine.